Hola Juan José, muy buenas tardes. Igual que en varias partes del Estado, el día de ayer aquí en Sitacuaro, trabajadores del Poder Judicial de Michoacán paralizaron juzgados civiles y familiares. La suspensión de labores fue por la falta de pago de su quincena. Sitacuaro se sumó a esta actividad. Esto es lo que señalaron. El motivo de la suspensión del cuero de labores es por el incumplimiento al pago salarial de un trabajo profesionalmente ya realizado de la primera quincena del mes de noviembre. Alrededor de cuatro meses aproximadamente es la tercera ocasión que pasamos por esta situación. Únicamente el cumplimiento al pago y pues la preocupación es que, como ha sido la tercera ocasión del incumplimiento al pago salarial, es el motivo a que en lo subsecuente no suceda, ya que estamos próximos también al pago del aguinaldo de este año correspondiente. Y pues sabemos que no somos la única dependencia que ha sufrido esta situación y en solidaridad a los demás compañeros y dependencias, pues estamos manifestándonos también para que se nos cumpla con nuestro derecho a un trabajo ya realizado. Desde el municipio de Sitacuaro, les informa Magdalonso.